Despertando a la bruja Sobre la magia y el poder de las mujeres Pam Grossman Capítulo 7 Parte 2 Si Margaret Murray fue quien plantó una de las más profundas semillas del Renacimiento, Gardner fue uno de los primeros que las cultivó. La historia original de la religión moderna de la Wicca es difusa, pero no hay duda de que Gardner fue el primer servidor, sino directamente su inventor. Gardner era propietario o director de unas plantaciones de té y caucho de las colonias inglesas de Ceilán, del norte de Borneo y de Malasia. Además, sentía fascinación por el misticismo y estudiaba la magia de las comunidades donde él residía, así como los distintos sistemas de francmasonería, el espiritismo y otras escuelas de ocultismo que estaban de moda. Por otro lado, era un ávido anticuario y tenía una extensa colección de armas y artefactos en las que preponderaban los cuchillos rituales. Al jubilarse, se instaló en Londres en 1936, a los 52 años, pero en 1938, junto con su esposa, se mudó a Highcliffe, cerca de New Forest, en Inglaterra, para salvar su colección de la guerra que se cernía sobre el país. Gardner afirmó que fue iniciado en el aquelarre de New Forest en un pueblo de los aledaños llamado Chris Church en 1939 por una mujer a la que él llamaba la vieja Dorothy Clutterbuck, cuya veracidad ha sido puesta en duda, porque apenas existen pruebas de que la auténtica Dorothy Clutterbuck, una mujer rica del lugar, practicara la magia. Sin embargo, con los años fue implicándose cada vez más en la brujería. Una historia curiosa de la época es la de la Operación Cono de Poder, un ritual en el que él supone que participó el aquelarre de Gardner después de que Francia cayera en manos de los nazis en 1940. Preocupadas porque Inglaterra se situara en el punto de mira del enemigo, las brujas se reunieron en el bosque el primero de agosto, el día sagrado para los paganos, el día de lamas, para elevar un cono de energía cargada de magia con el propósito de boicotear a Hitler. Según Gardner, elevaron un cono cuatro veces esa misma noche y proyectaron los pensamientos de «no puedes cruzar el mar» y «no eres capaz de venir» en la mente de Hitler. También nos relató que la práctica de bailar y cantar durante varias horas desnudas y sometidas a la inclemencia del frío pudo ser excesivo para algunas de las brujas más ancianas, que murieron unos días después. Como escribió en 1945 en su libro, el significado de la brujería. No estoy diciendo que esas mujeres detuvieran a Hitler. Lo único que digo es que vi una ceremonia muy interesante realizada con la intención de introducir una idea determinada en la mente de ese hombre, y que eso se repitió varias veces, y aunque tenía todas las lanchas preparadas para la invasión, el hecho fue que Hitler ni siquiera intentó partir hacia las islas. El proceso por el que Gardner pasó de ser un miembro de un aquelarre a convertirse en el padre de la Wicca es una historia enrevesada que ahora resultaría demasiado farrogosa de explicar. Baste con decir que acusó la influencia de otros escritores interesados por la magia de su misma época. Sus primeros libros, A Goddess Arrives de 1940 y High Magic's Aid de 1949, son dos novelas basadas en el mundo de la brujería, y el último incluye descripciones versionadas de los rituales que él realizaba en su propio aquelarre, la mayoría de los cuales eran claras adaptaciones de las teorías de Margaret Murray, que él transformó para darles formato de relato. Garner, por otro lado, se reunió con el controvertido ocultista Aleister Crowley en varias ocasiones en mayo de 1947. Parece ser que Garner fue considerado el sucesor que tuvo más números para dirigir el Ordo Templi Orientis, Otto, la sociedad de iniciación mágica que dirigía Crowley y en la que Garner ostentaba el título de ser un miembro más. Sin embargo, estos planes nunca llegaron a cobrar forma, y cuando Crowley murió en diciembre de ese mismo año, Garner ya andaba ocupado en otras cosas. Durante la segunda mitad de la década de los 1940, escribió un libro secreto sobre rituales, lecturas e instrucciones sobre las técnicas de brujería que se practicaban en su aquelarre. Su libro de las sombras, como él lo llamaba, era un refrito completo de varios textos, incluidos versos bíblicos, la edición de Mater de Key of Solomon, el Goetia, Entre Sueños, una obra sobre la Cábala, tres libros distintos de Crowley, el mazo de tarot de White Smith y un par de Grimorios, según Ronald Hutton. El libro de 1899 de Godfrey Leland, Arabia, or The Gospel of the Witches, también fue una de las fuentes a las que recurría. Las propias contribuciones de Garner ponían el énfasis en la desnudez. Él fue uno de los impulsores del naturalismo o de ir desnudos al aire libre como un medio terapéutico para mantener el cuerpo sano, así como en lo que los miembros del aquelarre se ataran y flagelaran para purificarse y entrar en estados de éxtasis, a pesar de que insistía en que procuraran no hacerse daño. El libro de las sombras fue objeto de algunos añadidos y editado en la década de 1950, y al final terminó evolucionando hasta convertirse en un procedimiento más igualitario. En sus primeros escritos se hablaba de un magus masculino que iniciaba a una bruja femenina para que pasara a formar parte del aquelarre, pero en los posteriores se hablaba de una alta sacerdotisa y de un sumo sacerdote capaces de oficiar ritos al mismo nivel, introduciendo en el lenguaje la presencia de las diosas y el poder femenino. Se ha hablado mucho del alto grado de retorcimiento de algunos de los ritos místicos de Garner. Las prácticas no solo debían hacerse desnudos y portando cuerdas y cuchillos, sino que las relaciones sexuales eran permitidas como parte del gran rito. Tanto si se practicaban literalmente como si se representaban de manera simbólica. Independientemente de que estas prácticas fueran o no la expresión personal de un hombre maduro y libidinoso, lo cierto es que eran actos evolucionados de liberación sexual a los que los adultos consentían, o bien meramente, técnicas fisiológicas de eficacia contrastada a lo largo de los tiempos para elevar el flujo sanguíneo e inducir estados de trance. Depende del punto de vista de cada uno. Garner escribió, No me parece justo llamar a las brujas unas pervertidas frustradas. Sin embargo, es cierto que podemos decir que eran seguidoras de una religión primitiva que ya ha desaparecido. Gracias en gran parte a la comunidad espiritista, la Ley de la Brujería de Inglaterra de 1735 y la Ley de la Vagancia de 1824 fueron revocadas en 1951 y reemplazadas por la Ley de Mediums Fraudulentos, que no era tan dura y esencialmente legalizaba la brujería y la capacidad de ser medium siempre y cuando ambas cosas no sirvieran para engañar a los clientes que pagaban lo que se les pedía. Esta es una de las razones por las que a menudo vemos que los servicios o los artículos espirituales salen a la venta con la etiqueta D, solo indicado con fines de entretenimiento. Al aprobarse esta legislación, Garner cobró fuerzas e hizo públicos cuáles eran sus intereses, cuando no sus creencias. Su libro Witchcraft Today fue su primera obra de ensayo. En esa obra da un recuento de su experiencia como observador de la práctica moderna de esta religión primitiva de la brujería. Usó la palabra Wicca, deletreado como aparece aquí, por primera vez en una obra editada y dice que significa gente sabia y que se refiere a los que practican los ritos ancestrales. Posteriormente la palabra se adaptó y se convirtió en Wicca, aunque Garner no usó ese término para describir su propia religión ancestral. Por otro lado, menciona los escritos de Margaret Murray y dice que el concepto de la iglesia para desacreditar a las practicantes. Las brujas no besan el trasero del diablo, en primer lugar, porque nunca besan el trasero a nadie y, en segundo lugar, porque el diablo no está ahí para que lo besen. Respecto a los aquelarres, escribe que tradicionalmente consisten en 12 brujas y un líder, probablemente porque es el número de la suerte y porque hay 13 lunas al año. Sigue afirmando que una que la rey ideal consiste en seis parejas perfectas, más el sacerdote o la sacerdotisa, y que las parejas deberían estar formadas por marido y mujer o por dos personas que estuvieran comprometidas en matrimonio. Sin duda alguna, según los parámetros actuales, esto nos parece estremecedoramente heteronormativo y pasado de moda. Pero en la década de los 1950, situar a las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres en todos los sentidos, tanto si hablamos de la vertiente espiritual como si lo hacemos de la social o sexual, era una actitud muy progresista. Y también muy significativo en este aspecto era que la adoración en el culto de la wicca a un dios y una diosa era algo absolutamente revolucionario desde la perspectiva de la historia religiosa de Occidente. Los libros de Gardner sobre cómo hacer magia en grupo no son tan impactantes. En Witchcraft Today, describe a la bruja como alguien que puede estimular o incluso crear su propia aura o campo electromagnético personal. Y dice que, cuando las brujas trabajan juntas, sus voluntades unidas pueden proyectar ese campo como un rayo de fuerza. Más adelante, en el mismo libro, usa el ritual Operación Cono de Poder, anti-Hitler como un ejemplo de lo mismo, a pesar de que aquí lo llama Operación Enviar Adelante. Esta reunión fue excepcional y no siguió la norma de los 13 miembros, afirma, porque se necesitaban tantas personas como fuera posible para realizar una obra tan magna. Hay muchas cosas en este libro que encuentro adorables, aunque, a juzgar por los hechos, también resulta bastante embrollado. Margaret Murray escribió la introducción del libro y afirmó que los ritos incluidos son de auténtica supervivencia y no un mero refrito de otros libros. Es esta una demanda irónica, considerando que sabemos que muchas de las prácticas de Gardner se basaban precisamente en esa especie de recorta y pega a partir de una variedad de distintas fuentes, incluidos los propios textos de Murray. Es más, a través de Witchcraft Today, Gardner asume el tono objetivo de quien hace la explicación desde fuera. Para hablar de las brujas, usa la palabra ellas en lugar de nosotras y él se posiciona como un testigo en lugar de definirse como un participante o incluso un creador activo de estas tradiciones. Solo hacia el final del libro dice, soy un humilde miembro de un aquelarre, no soy su cabecilla ni su líder, en absoluto, y mi obligación es hacer lo que se me dice. Si saco a relucir todo esto, no es para rechazar la importancia de la vasta contribución que hizo Gardner a la vida religiosa. El hecho es que era un hombre profundamente progresista, un ser humano de una inventiva salvaje y que abrió un río de espiritualidad alternativa que sigue inspirando a muchas personas, incluida yo misma, hasta el día de hoy. A pesar de que es cierto que tomó prestadas muchas cosas de otros autores, algunos de los cuales, como Margaret Murray, sucumbieron a sus propios delirios, creo que él creía que en realidad estaba rescatando una antigua beta de sabiduría perdida. Al sintetizar una cantidad impresionante de erudición, sentimiento y auto-experimentación, Gardner y sus cohortes adoptaron las prácticas de antiguas sociedades secretas como la franc-masonería, la Orden Hermética del Dorado Amanecer y la Oto, y las renovaron con la mirada puesta en un pasado pagano idealizado, libre de complejos sexuales y de la opresión patriarcal. Independientemente de las intenciones originales de Gardner, su obra y la de su aquelarre ayudaron a totalizar todo un movimiento. El argumento de la historia de la wicca y del paganismo moderno adopta muchos giros más allá de su producción y, para hacerle justicia, hay que decir que animó a las personas a adaptarse a comulgar con sus propias ideas. De hecho, la alta sacerdotisa de su aquelarre, Dorin Valiente, es responsable de haber escrito muchos de los encantamientos femeninos más famosos y divinos, incluida la redacción de lo que se conoce comúnmente con el nombre de La Carga de la Diosa. La nueva versión que escribe la líder de la brujería feminista, Starhawk, a partir de la versión de 1970, quizás sea la más conocida. Hubo aquelarres de todo tipo en Inglaterra y Estados Unidos durante la década de los 1960 y 1970, que adoptaron nuevos estilos y fueron dirigidos por líderes que siguieron la tradición. La brujería se retomó como una práctica que estaba viva y era accesible a todo aquel que se sintiera atraído para aprenderla. Lo más significativo es que Gartner cimentó dos ideales cruciales y las introdujo en el consciente popular. En primer lugar, que las brujas son seres positivos y sagrados y en absoluto diabólicos. Y, en segundo lugar, que sus poderes aumentan cuando trabajan con otras personas de mentalidad parecida o de espíritu parecido y que esta energía transformadora, cuando se acumula, puede dirigirse hacia la consecución de un objetivo compartido. Lo cierto es que, en la época de Gartner, como mínimo, los aquelarres huicanos parecían plantearse principalmente el hecho de honrar a la naturaleza y a las deidades, así como de supervisar el desarrollo mágico individual de cada miembro. Entre los rituales dirigidos hacia el exterior y de mentalidad más política que realizan las brujas hoy en día, la operación cono de poder es la única que suele citarse ampliamente, quizá porque fue él mismo quien la escribió. Y después de todo lo dicho, Gartner termina Wishcraft Today con la siguiente conjetura. Creo que las brujas podrían realizar ritos parecidos para influir en el cerebro de las personas que están al mando de la bomba de hidrógeno. No queda claro si con su aquelarre intentaron tal hechizo. De todos modos, el modelo de Gartner fue un grupo de personas que acumulan su energía mágica y la dirigen hacia un objetivo político compartido fue adoptado por el movimiento contracultural que hubo en Estados Unidos, aunque de una manera tan atrevida como intencionada. En otoño de 1967, se organizó una manifestación para protestar contra la guerra de Vietnam en el Lincoln Memorial, y hubo activistas como Jerry Rubin y Abby Hoffman que decidieron que esa era la oportunidad perfecta para dar un gran espectáculo. Hoffman tenía fama de ser el típico embaucador que recurre a elementos de lo absurdo y del teatro de guerrillas para atraer la atención hacia causas sociopolíticas y trastocar el status quo. Inspirado en parte por el poema de Gary Snyder, A Curse on the Man in Washington, Pentagon, Rubin y Hoffman se dieron cuenta de que si realizaban un ritual mágico, la gente se alzaría y les prestaría atención, y su decisión fue supervisar un exorcismo masivo del Pentágono, seguido de un trabajo colectivo para lograr que el edificio levitara a unos siete metros del suelo, a pesar de que el gobierno terminó dándoles permiso y lo limitó a tres. Captaron a Ed Sanders, el representante de la banda de protesta neoyorquina de inclinaciones místicas, los Fox, para que los ayudara a realizar el exorcismo. Sanders, a su vez, consultó con el director de cine Underground y conocido experto en ocultismo, Harry Smith, y le pidió que oficiara el ritual. Corrió la voz y eso atrajo a unos cien mil manifestantes aproximadamente a Washington, D.C. el 21 de octubre de 1967. Tras la música y los discursos, la marcha partió del monumento a Lincoln, cruzó el río Potomac por el puente de Arlington Memorial, atravesó el cementerio nacional de Arlington y se encaminó hacia el Pentágono. En el aparcamiento del Ala Norte, Ed Sanders y los Fox realizaron su exorcismo desde un camión de plataforma. Como Sanders contó a la revista Arthur en 2004, Harry Smith me habló de que había que consagrar en las cuatro direcciones, rodeándolo todo, ponerlo todo en un círculo, usar elementos de la tierra, el aire, el fuego y el agua, símbolos alquímicos para purificar el lugar, para invocar a ciertas deidades. Y me puse a invocar en voz alta a una retagila de deidades del pasado y del presente, imaginarias y reales, para reunir fuerzas y exorcizar ese lugar. En parte fue real y en parte simbólico, en parte fue lo que se dice mucho ruido y pocas nueces. Fue algo espiritual, secular, ilusorio también, y en parte un acto para expresar la rabia, pero con cierto sentido del humor. Hay que tener sentido del humor y tenerlo en sentido universal. Además, como conozco lenguas indo-europeas, aprendí un ritual exorcista hitita. En realidad, he creado un exorcismo muy digno. El cántico al completo, al final, se grabó con el título Exorcizar a los malos espíritus del Pentágono, 21 de octubre de 1967. Y en su crescendo se iba repitiendo, fuera demonios fuera. Como parte del ritual, Sanders también anunció que se había convocado un manoseo para que las parejas pudieran hacer un rito de amor en el césped. Rito que en realidad se hizo, aunque fueron menos los que lo practicaron de lo que los organizadores habían predicho. Hoffman no había sido capaz de conseguir el permiso necesario para que los manifestantes rodearan el Pentágono, acto que era un componente crucial para que el edificio levitara. Pero se hicieron otras acciones, como por ejemplo, la de unos sanadores mayas que echaron granos de maíz en el interior de unos círculos mágicos, y la del poeta Allen Ginsberg, que entonó unos mantras. El director de cine ocultista, Kenneth Anger, también asistió, aunque, por lo que contó, aquello fue más bien una sarta de impostores haciendo números de circo que un gesto significativo para protestar contra la guerra. Y entonces eligió hacer sus propios hechizos, en lugar de participar en las actividades de grupo. De todos modos, la escena fue impresionante. Norman Mailer la describió en el capítulo, Las brujas y los fox, de su libro ganador del premio Pulitzer, Los ejércitos de la noche. Ahora que habían llegado las brujas y los ritos exorcistas y los miedos oscuros de la noche, ahora que se asesinaba a los hippies. Sí, los hippies habían pasado del Tíbet a Cristo, y de éste a la Edad Media, y ahora eran unos alquimistas revolucionarios. Bueno, pensó Mailer, pues qué más da, dado que era un conservador de izquierdas. Fuera demonios fuera, fuera demonios fuera. Sin duda alguna, todos esos hechizos eran tan sensacionalistas como sinceros, y eso como mínimo. En cuanto a saber si habían resultado eficaces, se tardaría otros siete años, que fue cuando terminó la guerra. De todos modos, muchos señalan la manifestación como el elemento clave a partir del cual se elevaron las protestas públicas. El analista militar de Estados Unidos, Daniel Ellsberg, dijo, La idea de hacer levitar el Pentágono me pareció muy buena, porque la idea de despojar de toda deferencia a estas instituciones es muy, y recalco, muy importante. Y esa es, por supuesto, la clase de cosas que Abbie Hoffman comprendió instintivamente. Ellsberg siguió adelante y editó The Pentagon Papers en 1971, cuatro años después de la protesta, y eso añadió más presión al gobierno de Estados Unidos para lograr que se retirara de la guerra de Vietnam. A pesar de que el Pentágono no levitó físicamente, el hechizo dio resultado. Como dijo Allen Ginsberg, la levitación del Pentágono fue un acto que desmitificó la autoridad de lo militar. El Pentágono levitó simbólicamente en la mente de las personas, en el sentido de que perdió autoridad, una autoridad que había sido hasta entonces incuestionable y jamás desafiada. El ritual grupal de intenciones compartidas había cambiado de percepción, cuando no de fundamentos, en sentido literal. Quizá ya de por sí, eso fuera magia suficiente. Durante este periodo, el movimiento para la liberación de la mujer despegó en Estados Unidos. Abbie Hoffman y su banda de embaucadores seguían llamándose a sí mismos JIPIs. Su grupo era Youth International Party, Partido Internacional de la Juventud, o JIP por sus siglas en inglés, y siguieron realizando espectáculos activistas, aunque sin basarse tanto obviamente en temas de ocultismo. Sin embargo, otro colectivo, en esta ocasión formado solo por mujeres, arrancó una página del compendio de protestas del Pentágono de Hoffman y siguió realizando rituales mágicos con intenciones políticas. Robin Morgan, Florica Remetier, Naomi Hafe, Peggy Dovins, Jeffy Doffet, Beck Grant, Marcia Patrick, Cynthia Funk y otros antiguos miembros de la organización activista Mujeres Radicales de Nueva York descubrieron que la bruja era un canal ideal para trasladar su mensaje sobre la liberación de la mujer. Era el símbolo que podían usar como arma para ilustrar la omnipresencia crónica del sexismo a lo largo de todas las épocas y en todos los estratos sociales. Además, también estaba en consonancia con el enfoque eficaz de los JIPIs porque provocan una fricción a la vez que se divertían. Después de todo, ¿quién era mejor que una bruja para alterar las cosas? De esa manera, con una primera acción pública realizada el día de Halloween en 1968, nació el grupo de activistas femeninas llamado Witch, que en inglés significa bruja. Sus miembros se vistieron con trajes de bruja, iban con escobas y llevaban sombreros negros de punta e incluso hicieron una representación ritual en público conjurando un hechizo dirigido a la bolsa de Nueva York. ¿Me preguntáis si funcionó? Bueno, como Gloria Steinman escribió sobre el incidente en la revista New York, un aquelarre de 13 miembros de Witch se manifestó contra el bastión de la supremacía blanca, Wall Street. Al día siguiente, el mercado cayó cinco puntos. El pegamento que las brujas metieron en las cerraduras de las puertas del mercado de valores debió de ser todo un revés, sin duda alguna. Otra notable acción de las Witch fue interrumpir en la feria de las bodas de Madison Square Garden de 1969 para luchar contra lo que percibían que eran las fuerzas oscuras del complejo industrial del negocio de las bodas. Un folleto para anunciar la protesta invitaba al público a traer carteles, escobas, disfraces, conciencia, rabia, pociones de bruja, amor, trajes de novia, panderetas, conjuros, risas, solidaridad y otras alternativas. Algunas de esas mujeres se infiltraron en la convención, lanzaron hechizos a los vendedores y a los patrocinadores y soltaron un montón de ratones blancos en la sala del desfile.